Estamos con las participantes de Tu Cara Me Late y hoy vamos a conocerlas a todas un poquito. Bueno, a todas no, porque no creo que me dé la memoria de mi celular. Así que vamos a hablar con ellas a todas. Hoy tenemos acá, tenemos a una de las participantes de este concurso. Ella es Scarlett. ¿Cómo te sientes, mi vida? Pues muy bien, la verdad. Me siento muy animado. Y eso, te ves animadísima, hija. Estás nerviosa, ¿verdad? Un poquito, la verdad. Yo te entiendo, te entiendo. Me siento muy animado. ¿Por qué quieres ganar Tu Cara Me Late? Pues porque quiero tener una experiencia más en mi vida como transformista y porque sería algo muy importante para mí. Porque la verdad, estás muy guapa, hija. Fíjate, te maquillas muy bien y yo creo que tienes mucho éxito. Gracias. Me siento muy animado. Bueno, eso le voy a decir a todas, pero eso creo que tienes mucho éxito. Y tienes una coach que, mira, es maravillosa. ¿Cómo se llama tu coach? Raga Diamante. Lógicamente. Así es. Este eres parte del team... Raga. Diamante. Así es. Ay, está nerviosa, está nerviosa, no hay problema. Ella es Scarlett y es una de las participantes de Tu Cara Me Late. Bueno, pues estamos aquí con otra de las participantes de Tu Cara Me Late y ella es Janet Alejo. Y ella es del equipo... De Brittany Gabbana. Así es, es del team de Brittany. Así que vamos a entrevistarla porque, Janet, ¿por qué quieres ser la próxima ganadora de Tu Cara Me Late? Porque, pues, me gusta lo que es el show, me encanta lo que es el transformarse y, pues, me gusta estar acá. Te gusta mucho. Y, de verdad, desde chica quisiste ser a ti. Claro que sí. Siempre quisiste ser una gran estrella. Claro. Pues, esa es tu oportunidad y no quiero que la pierdas, así que échale muchas ganas. ¿Quieres decir algo en especial a tus compañeras? No, pues, los invito a todos a su casa, Prae. Este, el 11 de junio empieza lo que es Tu Cara Me Late. Los invito a todos. Este, pues, ya saberá, aquí estamos para servirles. Muchísimas gracias, Janet. ¿Del team? Brittany. Así es, estás nerviosa, ¿verdad? Sí, un poco. No te preocupes, vas a hacer todo lo posible y si ganas, pues, qué bueno. Y si pierdes, pues, ni modo. ¿Vale? Bueno. Estamos aquí con otras participantes de este concurso que se llama Tu Cara Me Late. Y ella es... Violet Ricalde. Y Violet nos va a comentar por qué quiere ser la ganadora de este reality. Quiero ser la ganadora de este reality porque me gusta el transformismo y, además, es mi sueño ser un transformista y imitar artistas. Ay, muy bien. ¿Y siempre lo quisiste hacer? Sí. ¿De dónde eres, Violet? Perdón, es que como estoy entrevistando a todas hijas, ya no me doy cuenta. Es la edad. ¿Cómo que le da? ¿Qué te peda? ¿Qué te peda? ¿Qué te peda? ¿Qué te peda? Esa niña grosera está. Pero no te preocupes, ahorita voy a llamar a los organizadores que te descalifiquen. Y ya me robaste mi abanico, sí, ya me di cuenta. Muy bien. Violet Ricalde, ¿verdad? Claro que sí, Violet. ¿De dónde eres? Soy de aquí, de Yucatán. ¿De qué colonia? Del centro. ¿Del centro? ¿Qué parte del centro? Santiago. Ah, mira, es de clase ella, es de clase. ¿Y entonces tú quieres ganar? Sí, así es. ¿De qué team eres? Team Britannic. Muy bien, Violet. Pues muchísima suerte, que Diosito te bendiga, que la... Bueno, no creo, porque como somos sodomitas no te van a hacer nada. Pero este, que toda la suerte del mundo y puedes ser la próxima ganadora. Échale ganas. Gracias. Bueno, como ya vieron, estamos con varias participantes de este reality que se llama Tu Caramelate. Y hoy estamos con... Scarlett Palacios. Scarlett, que es del team... Celina. Así es. Oye, Scarlett, ¿por qué quieres ser la próxima ganadora de este reality? Pues más que nada, para afianzar mi carrera ya en el show travesti. Ya llevo tres años con este espectáculo y quiero probar algo más. ¿Quieres probar algo nuevo? Algo nuevo, es un reto para mí realmente. Es un reto. ¿Qué tal ella? ¿Y de dónde eres? ¿De qué eres de Academia 10? 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 Sí, soy de Academia Mérida. ¿Y de qué colonia? Centro. ¿Del centro? ¿Qué parte del centro? No seas grosera, niña, por favor. Pues ella, ella es una de las participantes. ¿Y cómo ves a tu coach? ¿Confías en ella? 100%. ¿En serio? ¿Ella crees que te puede hacer ganar así como ella ganó? Así es, corriente con ella. Ay, mira, pues qué bueno que estás confiada, hija. ¿Y qué le quieres decir a tus demás compañeras? Pues nada, es que den lo mejor de sí y pues vamos a ver quién gana. Ay, qué tal, en perra lo estás diciendo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, hija. Dios te bendiga, de verdad. Ojalá, ojalá y logres ganar. Gracias, muchas gracias, niña. Chely, es un gusto conocerte. Lo mismo digo, no me lambies con él porque no vas a ganar de todas maneras así. Yo no tengo ninguna injerencia en el concurso, solo soy la reportera. Estamos con otra participante más del Team Celina y ella es... Jennifer Navarrete. ¿Eres pariente de Jimena? Ajá, lo sabes. Ay, no lo sé. ¿Cómo que lo sabes, niña? Más respeto que no jugamos canijas. Oye, hija, tú eres del Team Celina y confías en tu coach. Sí, la verdad, al 100%. Espero que pues me pueda enseñar y pues aquí estamos a seguir adelante. ¿Y por qué te decidiste estar en este concurso? Pues porque quiero demostrar que igual a la cara bonita tenemos talento. Bien, ¿y quieres decirle algo a tus compañeras? Claro que sí, pues le echen ganas y pues mucho éxito a todas. Espero que pues puedan seguir adelante y que gane la mejor. Pues estamos aquí con otra de las participantes de este reality que se llama Tu Caramelate. Y ella es... Elizabeth González. Elizabeth González es parte del equipo de... Circe. Del Circe, así es. Oye, hija, ¿y cómo te sientes con Circe como tu coach? Pues la verdad, muy contenta y pues agradecida por tomarme en cuenta este equipo. Y pues echarle todas las ganas. Así es, porque tienes que echarle ganas si quieres ser la próxima ganadora. ¿Y por qué quisiste ser participante de este reality show? Pues para experimentar un poco más del transformismo y soltarme más en el escenario. ¿Te quieres soltar en el escenario? Sí. Bueno, está bien. ¿Y quieres decirle algo a tus compañeras? ¿Crees que tú vas a ser la ganadora y ellas no sirven para nada? ¿Qué les quieres decir? Pues que todas le echemos ganas para llegar al final y pues todos somos mejores. Y a ganar. Y la paz mundial. Claro. Así es. Muchísimas gracias. ¿Tu nombre es? Elizabeth González. Elizabeth González del equipo de... Circe. Fuerte el aplauso para allá. No estamos en el vivo, ¿verdad? No, cuídate hija, dale. Ya te puedes decir, ¿quieres algo de tomar? ¿Qué quieres? No sé. Toma un taxi allá afuera, dale. Lo diste, anda. World Peace. Bueno, pues estamos con... Jade Flores. Jade Flores es una de las participantes del equipo de Circe Codwell. Y ella nos va a decir por qué quiso entrar a este reality show. Pues la verdad quise... Acércate hija, por favor, que no me puedo estirar tanto. No, estamos como que bueno. Más respeto, por favor. Quise entrar para experimentar una nueva parte de esto, de qué es el transformismo en los clubs. Y quería experimentar qué se siente hacer esto y una nueva parte de mí. Una nueva parte de ti. ¿Y tú crees que tienes todo para ganar este reality show? Pues la verdad, todos tienen todo, no solo yo, todas tienen todo. Entonces, ¿tú viniste a ser amigas o viniste a ganar? Las dos cosas. Las dos cosas. Porque hay que ver que todo se haga con paz y se haga bien, ¿verdad? La verdad. ¿Tú te vas a llevar con todas? Con todas. No hay mi simpatía acá. No importa. No importa, tú vienes a ser amigas como debe de ser. Como debe de ser. Entonces, ¿tu nombre es? Jade Flores. Y es del equipo de... Circe Codwell. Muchísimas gracias. ¿Vas a comprar algo? Si no, ándate, por favor. Cuídate, cuídate. Dale. Sí, por allá te puedes ir, por allá. Por allá. Sí, pasa, pasa, pasa. Ella vino a ser amigos. Pues estamos con una más de las chicas de Circe y su nombre es... Kendall Benfeito. ¿Kendall cómo? Kendall Benfeito. Benfeito. Benfeito, ¿se dice o Benfeito? Benfeito. ¿Y de quién? ¿De dónde sacaste ese nombre, hija? Pues la verdad, de mi mamá. ¿De tu mamá? ¿Tu mamá se llama así? No, es su apellido. Ah, es su apellido. Ah, bueno. Oye, ¿y tú por qué entraste a este reality show? Pues la verdad, para experimentar. Para experimentar cosas nuevas y... Pues más que nada, desarrollarte, ¿no? Desarrollarte. Sí, porque estás muy chiquitita, hija, ¿no? Sí, mediana. Sí, de todo. ¿Todo, de todo? Sí, de todo. ¿Pero natural? Sí, natural. ¿Natural toda? ¿En trans? Sí. Ay, mira, ella está confiada y viene, pero viene arrastrando a las demás, ¿verdad? Sí. Oye, hija, ¿y tú qué crees? ¿Que tienes todo para ser la ganadora, entonces? Pues la verdad, las tres tenemos. O sea, las otras no. Bueno, del equipo. Ah, las del equipo. Pues he visto a todas ya. Ah, no has visto a las demás, no se conoce. Ahorita las vas a conocer a todas. Y yo creo que sí tienes... ¿Qué piensas de tu coach? Pues... Tiene todo. ¿Tiene todo también? Tiene todo para ganar. Sí, sí, sí. Ella dice así que todas tienen todo. Así que muchísimas gracias. Repítenos tu nombre. Kendall Benfeito. Kendall Benfeito, ¿no? Benfeito. Ah, Benfeito. Ella es Kendall Benfeito del equipo de Circe Cotwell. Muchísimas gracias, hija. ¿Gustas algo? ¿Unos tacones o algo así? Sí, más alto. Nada, bueno. Sí, porque está chiquitita ella. Nunca me compra nada. ¡Gracias! ¡Gracias!